El serenazo con la Policía Nacional y producto de esta integración de las labores que están haciendo estas dos instituciones, digamos, los primeros frutos ya se están viendo y uno de los más resaltantes ha sido el día de anoche, en la cual el serenazo conjuntamente con la Policía y mediante una información que dieron la Junta de Vecinales se logró capturar, digamos, a uno de los delincuentes que venía, digamos, causando zozobra a las viviendas del distrito de Guauro. Esta captura, digamos, ha sido bastante notoria porque los elementos, los delincuentes estaban con armamento. Han hecho disparos, digamos, los serenos y las policías corriendo el riesgo, digamos, de ser alcanzados por un proyectil. Han logrado, digamos, la captura de este delincuente. Se escaparon, digamos, los cómplices de este delincuente, pero esperamos que en las próximas horas la Policía Nacional esté capturando al resto de la banda. ¿Tiene alguna información sobre esta persona que han detenido? ¿Es ya de repente reincidente? ¿Está revisitoriado? Sí, esta persona es bien conocida en el distrito de Guauro porque es uno de los delincuentes que inclusive la semana pasada ha sido, se escapó del, digamos, en el, de una zona de Guauro, del Carmen, se escapó porque precisamente también se encontraba haciendo disparos e intentando asaltar a uno de los transeúntes en la zona del Carmen. La semana pasada en esa oportunidad logró escaparse, pero el día de ayer, gracias al trabajo conjunto y coordinado a Policía Serenazgo, se logró la captura. Es un resunto del delincuente que ya tiene, es bastante conocido y tiene antecedentes, digamos, anteriores. ¿Se continuará con este trabajo articulado entre las juntas vecinales, Policía y Serenazgo? Sí, este trabajo se viene haciendo cada vez más estrecho en los próximos días y estaremos haciendo operativos también conjuntos en este fin de semana y los próximos fines de semana para, digamos, hacer sentir la autoridad y hacer que la población tenga conocimiento que sus autoridades están trabajando para mejorar la seguridad de las ciudadanas del distrito. Como lo dijo nuestro alcalde, unos cuantos delincuentes no nos van a ganar. ¡Gracias!